Música Saludos señores, buenas tardes, muy buenas tardes, tengan todos bienvenidos a 360 grados su programa de la televisión de Pertina Nacional un placer inmerso compartir con ustedes la jornada de este martes 24 de noviembre año 2015 con todos ustedes vamos a tener la compañía también del doctor Humberto Salazar que no puede quedarse lo viernes, está por aquí con nosotros doctor venga, venga, yo le hago su espacio entre que nosotros vamos haciéndonos para de un ladito y decirle que señores hoy tenemos varias cosas en el primer segmento y en el segundo segmento del programa 360 grados vamos a tener el discurso del presidente Danilo Medina ayer en ocasión del 25 aniversario de la fundación institucionalidad y justicia Finjus un discurso interesantísimo donde el presidente prácticamente hizo una rendición de cuentas mientras tanto le doy los saludos a mi querido doctor Humberto Salazar Don Freddy, ¿y usted? bueno, usted viene de lejos, usted llegó tarde sí, pero yo le dije a usted que no venía sí fíjese que hice el esfuerzo por estar aquí así que antes de llamarme la atención, felicíteme oye usted es un hombre que cumple a rayé, como dicen en el campo si me dan un micrófono, lo mejor que harían sí mientras tanto, usted sale por el mío no hay problema, no hay problema mire doctor, ayer cuando el presidente Danilo Medina digo, se publicó una noticia ayer, la dio el domingo anunció que el día 4 va a dar la regalía Pascual, el doble sueldo el décimo tercer sueldo a los empleados públicos todo el mundo se animó a hacer lo mismo pero eso encendió la chispa de la celebración de fin de año porque hoy, esta noche el palacio anuncia que va a prender su arbolito y Roberto Salcedo anuncia que va a prender la luce del parque de la luce ahí en el antiguo zoológico el próximo fin de semana o sea que ya estamos en navidad pero día duro fiesta hoy y mañana gallo, don Freddy así es, mire usted sabe que en la sección nuestra del programa de radio nosotros dijimos que el presidente Danilo Medina se comió un sapo porque todos los días alguien se come un sapo entonces yo digo, el presidente se ha comido el sapo anunciando de que va a dar la regalía tan temprano porque la gente ya se va a olvidar de trabajar y se va a dedicar a gastar lo que le toca la idea es esa de que diciembre es el mes de celebrar de hacer la fiesta, de compartir en familia con los amigos de renovar cosas, de hacer los planes para el próximo año esa es la idea, de que se pase todo el mes de diciembre alegre, contento hay gente que dice que no que el doble sueldo lo deben dar después del 10 o del 15 para que la gente pueda aprovechar ese dinero para hacer la cena de navidad bueno, hubo uno que lo daba el año posterior ¿usted se acuerda de eso, don Freddy? y Polito Mejía lo daba en el año que seguía en enero todavía no lo habían dado y daba la mitad dice que para que lo guardaran usted ha visto cosas mire, doctor, noticia hoy importante el presidente de la república dio un decreto ajá sí, se asustó, usted está esperando ya ya iba loco no, el 310-15 el presidente designa al ingeniero el nombre se me fue aquí ¿en dónde? el Instituto Nacional Geográfico sí, sí un el ¿cómo se llama el ingeniero? es un decreto que no tiene mayor significación pero es un decreto pero no es un decreto porque aquí usted sabe que eso es bastante morboso en la república dominicana el tema de los decretos el tema de los decretos a ver a quién quitan y a quién ponen eso es algo que yo lo vengo viviendo de la época del presidente Balaguer la gente le gusta lo que a la gente ¿usted se acuerda, don Freddy? el ingeniero se llama Alejandro Jiménez Reyes director del Instituto Geográfico Nacional José Joaquín Hungría Morel ese decreto salió hacia el mediodía esa es la foto del recién nombrado igualmente decirle que una noticia importante del día de hoy es la renuncia públicamente del ingeniero Héctor Guzmán del partido revolucionario moderno Héctor Guzmán es de los mentores de ese partido y estuvo muy cerca en el anillo de Luis Abinader desde el principio es una pérdida considerable junto con otras que han ocurrido en los últimos tiempos porque mentor y del anillo también lo fue Tony Peña Guava y también renunció pero usted sabe que da pena ciertas actitudes que se están dando en la clase política dominicana porque hasta hace unos años los partidos políticos representaban tendencias ideológicas o proyectos de gobierno o sea, si usted se afiliaba al partido de reforma y estadounidense al cristiano era porque usted era seguidor de Joaquín Balaguer su visión de país y el modelo desarrollista que planteaba el presidente Balaguer si usted se afiliaba al partido de la liberación dominicana era porque era un seguidor del profesor Juan Bosch el profesor Juan Bosch tenía una visión de la nación dominicana y así sucesivamente y con el PRD también pero ahora pareciera que la pertenencia a los partidos políticos depende de si a usted le satisfacen o no en cuanto a sus aspiraciones personales porque usted ve como por ejemplo Luisín Jiménez la semana pasada una persona a quien yo quiero mucho pero usted no puede brincar del BIS y de la alianza con el PLD al PRM sin dar una explicación al país pero Héctor Guzmán fundamenta su renuncia en que desde el principio él pidió la diputación nacional ¿y entonces? se la dieron al de la fuerza de la revolución si pero y entonces o sea porque usted no le den una diputación nacional ya por eso usted no cree en el proyecto de país que plantea la ocupación política usted negocia las cosas en política se negocia si pero no así o sea porque si usted pertenece usted sabe ¿qué negocio Miguel? ¿qué negocio Miguel? que le nombraran nueve gente perfecto ¿cuántos van? como cuatro o cinco cuatro bueno los otros cinco no los otros son después de las elecciones ah bueno entonces eso si fuera que le nombraran una cantidad de personas perfecto esas personas fueron designadas por Miguel Vargas y eso es parte ya de una negociación de partido a partido pero don Freddy yo estoy hablando un tema personal no de partido a partido porque usted por ejemplo cuando yo lo llamé hoy al mediodía y voy aquí a cometer una inferencia para decirle que no iba a llegar al día de hoy o si llegaba iba a llegar un poco más tarde usted me decía ¿qué usted hacía en la tarima de Moca? antes que usted me ponga el tema y yo le voy a decir pero ese es mi proyecto desde hace más de veinte años porque a mí chico se ríe lo atrapamos lo subimos y lo sentamos al lado del anillo no es eso pero ese es mi proyecto don Freddy hace más de veinte años o sea yo no ahora porque esté guapito porque me hayan dado unos golpes tenga unos moretones porque haya habido una mala comunicación probablemente entre el presidente y nosotros bueno en el caso déjeme ponerme primero yo tuve una mala comunicación porque los presidentes no se equivocan aquí muy fácilmente pero eso no significa que usted me va a ver a mí encaramado en la tarima de otro grupo político porque eso no tiene sentido o sea el sentido de hacer política no puede estar en que a usted le satisfagan sus deseos personales de ascenso social o de ser diputado o de ser candidato y no lo digo nada más por Héctor Guzmán lo digo por una cantidad de personas que se están cambiando de un partido a otro sin ningún tipo explicación o sea o no yo dejo este partido porque a mí no me dieron la candidatura entonces usted hace política para que usted le den candidatura nada más doctor nadie hace nada gratis siempre a cambio de algo por eso es que digo que a mí yo lamento la forma en que se está manejando la política dominicana que todo el mundo es LMA lo mío al antes y después hablamos antes por lo menos cuando yo comencé a trabajar o hacer actividad política las cosas no funcionaban así usted aparte de eso yo le voy a dar un consejo a los novicios políticos porque hay muchos que han llegado a la política incluso con largas a una tardía edad el que menos aspira generalmente es el que consigue más fácilmente las expectativas que tienen actividad política dice un refrán a usted que nadie usted no aspire que lo aspire usted tiene que buscar entonces en este caso en serio Héctor Guzmán perfecto se va del PRM sacó un titular de prensa Hipólito pierde a quien era su vocero Hipólito no lo hizo bueno pero Hipólito él era el vocero del grupo de Hipólito Mejía durante mucho tiempo quizás no se sentía cómodo en ese proyecto dentro de poco tiempo usted lo va a ver encaramado en otra patana y no pasa nada porque aquí los políticos se brincan de patana en patana y no pasa absolutamente nada y eso tiene que cambiar en la República Dominicana no es posible que usted siga un proyecto político a partir de satisfacción de deseos personales no puede ser usted tiene que tener valores metas sentido de cómo se hace la política usted va a ver mucha gente brincando de aquí a la elección y la seguiré criticando todos los días la seguiré criticando mire tengo una noticia muy lamentable que darle a usted y al país yo sé cuál es murió hoy la madre de un distinguido intelecto amigo murió doña María Luisa Frappier la madre del doctor José Frappier en San Pedro de Macorís ahí tenemos 101 años de la foto de una señora una matrona en San Pedro de Macorís usted sabía 101 años de la vida si señor si señor nuestra condolencia al doctor José Frappier y San Pedro de Macorís completo que también está de lucha van a los actos de enterramiento porque ya hablé a San Pedro de Macorís serán hoy hoy mismo hoy mismo a las 5 de la tarde en el cementerio municipal de San Pedro de Macorís mis saludos y mis afectos desde aquí a un amigo entrañable de muchos años compañero de partido al doctor José Asim Frappier quien es una figura importante no solamente de la política dominicana sino también de la academia dominicana por el tema de la universidad central del este candidato a senador del partido de la reforma sí y va solo según las informaciones que tengo no baleado y está bien posicionado sí se dice que está bien posicionado en las encuestas y que el doctor José Asim Frappier es un posible senador de la república por el partido reformista el único senador que podría ganar del partido reformista en cualquier parte del país así es mire doctor amable televidente hoy las cosas se complicaron en el medio oriente en la zona de conflicto Irán Irá Siria un avión ruso bombardero que pasó la línea fronteriza de Siria hacia Turquía fue derribado por el ejército turco y eso ha provocado una reacción indignada del presidente ruso Vladimir Putin que considera eso una traición una puñalada por la espalda y dice que Turquía no se puede considerar un amigo porque coincide demasiado con el enemigo y que bueno ahí tenemos el gráfico de lo que pasó y que el avión no no rompió la línea de la frontera que ya tenía un kilómetro dentro del territorio sirio sin embargo fue derribado el presidente Raseb allí Edorgan de Turquía dice que yo lamento eso pero tienen que defender su frontera de todas maneras eso altera un poco más el ritmo del conflicto que se está dando en Siria Irak con el Estado Islámico y el bombardeo de los aliados ya los aliados tienen actitud de guerra total a Francia Inglaterra y Rusia hoy el presidente francés François Hollande está en Washington buscando el apoyo decidido de Washington para que se sume a la guerra total como llaman ellos bueno hasta esos unos minutos yo venía dándole seguimiento a una reunión de la OTAN que fue convocada de urgencia por el problema este del derribo de un avión ruso en la frontera entre Turquía y Siria esta es una frontera caliente muy caliente porque esto es parte del desbalance que dejó el régimen de George Bush hijo en la región la frontera de Turquía con Irak y Siria está habitada por kurdos el Kurdistán que se divide entre Siria Irak y Turquía tiene habitantes de la misma etnia a ambos lados de la frontera es una frontera muy difusa donde ha habido una gran cantidad de enfrentamientos incluso entre el ISIS que tiene apoyos dentro de los kurdos y el ejército de Turquía y guerrilleros que plantean una secesión es decir la independencia de parte de esta área de esta región del régimen central turco o sea es un punto muy complicado de lo que es este balance de poder que se mantiene en esta región que está prácticamente en guerra la OTAN sostiene según la información que nosotros teníamos un poquito antes de llegar aquí en la reunión de urgencia que está teniendo a lugar en este mismo momento de que sí que aviones rusos habían violado el espacio aéreo turco y que sí fueron avisados por múltiples llamadas de los turcos para que salieran del espacio aéreo turco y que por eso Turquía tiene razón en el derribo de este avión pero aparte de eso don Freddy Turquía es miembro de la OTAN si Turquía no es miembro de la Unión Europea tiene la solicitud pero es miembro de la OTAN que es la fuerza la que no es miembro de la OTAN es Rusia exactamente Turquía es miembro de la OTAN y el capítulo 5 de la OTAN advierte que un solo de los estados miembros que se ha atacado es como un ataque absolutamente a todo el mundo incluyendo Estados Unidos situación muy peligrosa señores le prometimos que íbamos a poner el discurso del presidente Danilo Medina ayer en ocasión del 25 aniversario de la fundación institucionalidad y justicia y lo vamos a ver a continuación invitamos a el honorable señor presidente de la república a que ocupe este podio señores miembros del consejo de dirección de la finjus señores representantes de los poderes públicos presentes en esta actividad de la suprema corte de justicia del tribunal constitucional del tribunal superior electoral señores del senado de la república de la cámara de diputados de la defensoría del pueblo señores dirigentes de los gremios empresariales del país señores ministros funcionarios del gobierno señores representantes de organismos internacionales acreditados en la república dominicana señores miembros del cuerpo diplomático presente señoras y señores distinguidos amigos y amigas de la prensa es un honor ser parte de este 25 aniversario de la fundación institucionalidad y justicia quiero aprovechar esta oportunidad para agradecer a finjus su acompañamiento a veces crítico pero siempre relevante en este gran proceso de transformación que está viviendo la república dominicana y quiero también aprovechar la ocasión para explicar la naturaleza y el sentido de estos cambios lo cierto lo cierto es que nuestro gobierno tuvo desde el primer día una visión clara comprendimos escuchando al pueblo dominicano en todos los puntos del país que era necesario en primer lugar reducir drásticamente la pobreza y la desigualdad entendimos que para terminar con los males endémicos de nuestra sociedad debíamos comenzar por garantizar oportunidades a todos y todas por igual y nuestra prioridad ha sido esa desde el primer día construir una sociedad más justa más solidaria y menos desigual cada una de nuestras iniciativas tiene como horizonte último garantizar que nadie se quede atrás en el desarrollo de nuestro país y en cada una de nuestras acciones nos guía la voluntad de cumplir siempre con la palabra dada comenzamos por cumplir por supuesto con el compromiso del 4% del Producto Interno Bruto para la Educación y con la puesta en marcha de la revolución educativa muchos pensaban que sería imposible pero antes de que finalice este año tendremos ya aproximadamente un millón de estudiantes en la tanda extendida también pensaban que superar el alfabetismo sería imposible y ya superamos la meta de inscritos en el plan Quisqueya Aprende Contigo y lo hicimos porque para nosotros como le dije siempre la educación es el otro nombre de la libertad nadie puede ser verdaderamente libre si no se educa queremos una nueva generación de hombres y mujeres completamente libres mejor formados y capaces de competir en el mercado global de la misma forma apostamos fuerte por la reducción de la pobreza y ya hemos logrado que 778 mil personas hayan podido superarla dijimos siempre que nuestra prioridad sería crear empleos y generar ingresos para que los dominicanos y las dominicanas tuvieran una vida digna en todos los hogares del país y me llena de satisfacción decirles que vamos a superar nuestra meta de crear 400 mil puestos de trabajo en este periodo de gobierno en los primeros 38 meses de gestión ya se han creado 390 mil empleos apoyamos a nuestros productores y emprendedores desde el primer día no solo con las visitas sorpresa sino con políticas integrales que están haciendo del crédito un derecho y con él han permitido el surgimiento de una nueva generación de empresarios en nuestro país cumplimos también la promesa de eliminar las cuotas de recuperación en los hospitales públicos del país hemos cumplido también con la incorporación al Senasa de 800 mil nuevos afiliados porque estamos convencidos de que la salud es un derecho de todos y todas además estamos construyendo o renovando 56 hospitales para garantizar una atención de salud digna para los más pobres de la República Dominicana ya superamos nuestra meta de tener una farmacia del pueblo en cada uno de los municipios del país de la misma forma hicimos realidad proyectos que parecían inalcanzables como el 911 que muy pronto llegará a la zona norte del país con el único objetivo de dar la mejor atención a los ciudadanos en situaciones de emergencia y estamos cumpliendo para miles de familias el sueño de tener un hogar digno tanto si se trata de familias que estaban en situación de vulnerabilidad como los habitantes de Boca de Cachón de La Barquita de Rito en La Vega o la Mesopotamia en San Juan de la Maguana o como si se tratara de familias trabajadoras que ahora pueden comprar su casa en proyectos de primer nivel como Ciudad Juan Bosch todas estas y otras muchas acciones que hemos llevado a cabo están sentando las bases del nuevo Estado de Bienestar Dominicano y con él la construcción de una ciudadanía activa participativa con derechos reales y repito verdaderamente libres ¿y quiénes formarán la espina dorsal de esa nueva ciudadanía? Las formarán los cientos de miles de dominicanos que hoy están saliendo de la pobreza las formarán los cientos de miles de niños y jóvenes que están recibiendo el doble de horas de docencia las formarán las familias que nunca más tendrán que mendigar una ayuda para un medicamento cuando uno de los suyos se enferme las formarán personas que tienen un empleo productivo y que para mantenerlo dependen únicamente de su propio trabajo es ahí donde empieza una nueva república dominicana esa es la visión que nos impida y alienta en el trabajo diario amigos y amigas como ven este gobierno tiene muy claro a dónde queremos llegar y lo más importante tenemos igual de claro cómo vamos a llegar hasta ahí sabemos desde el primer día que debemos hacerlo de la mano con todo el pueblo dominicano juntos trabajando codo a codo y sin dejar a nadie atrás porque sólo trabajando forjando una gran alianza basada en la confianza mutua y en la palabra cumplida lograremos enfrentar con éxito los grandes retos de país sólo mediante los grandes acuerdos seremos capaces de construir los grandes cambios que necesitamos y las soluciones duraderas que merece nuestro país así fue con la firma del pacto por la educación así está avanzando el pacto eléctrico así creamos el primer fideicomiso para la construcción de viviendas populares en una alianza entre el sector público y el sector privado así diseñamos también el plan de turismo sostenible de Pedernales y un sinnúmero más de proyectos locales en desarrollo en todas y en cada una de estas iniciativas salimos a buscar aliados y afortunadamente los hemos encontrado porque sabemos que aunque las capacidades del Estado son fundamentales para desarrollar un país nunca van a ser suficientes la educación los derechos humanos o incluso un tema aparentemente más técnico como el problema eléctrico son retos en los que las responsabilidades nos alcanzan a todos y donde necesitamos por tanto de las ideas de todos y del esfuerzo de todos para alcanzar las soluciones que precisa nuestro país distinguidos señoras y señores hablamos de grandes consensos y pienso que si hay un tema que necesita de amplio consenso social y de la firme voluntad de todos es sin duda la lucha por la transparencia y sé que este es un tema que Finjus entiende muy bien porque necesitamos efectivamente un gran acuerdo entre todos los sectores del país como necesitamos igualmente hacer una reflexión conjunta y responsable de nuestra sociedad lo cierto es que por diferentes causas arrastramos desde hace siglo una cultura de la informalidad y la ilegalidad en la que a menudo vivimos inmersos sin siquiera darnos cuenta una cultura que condena al otro pero que calla cuando recibe su propio beneficio y que se ha visto incentivada con el culto cada vez más exacerbado del individualismo y el materialismo el bien común y los valores éticos que antes se aprendían en la familia y la comunidad palidecen ahora ante la voracidad de una sociedad que busca siempre la recompensa inmediata con el mínimo esfuerzo es la misma cultura que se manifiesta en el soborno que estamos dispuestos a pagar para evitar una multa o en el trato a favor que buscamos con un conocido en vez de seguir el camino establecido para hacer un trámite y este no es un fenómeno que existe solo en nuestro país claro que no es lo mismo que hace posible las tramas internacionales de evasión de impuestos como la que la OCDE se ha propuesto es radical desde el mes pasado es en definitiva el caldo de cultivo del delito con el que tenemos que acabar y el primer paso es reconocer que será una lucha larga y que debe ser una lucha de todos no es cierto que un gobierno solo puede ponerle cerco a una plaga que permea todos los estratos de nuestra sociedad necesitamos del acompañamiento responsable de la ciudadanía del compromiso de todos los poderes y de los tomadores de decisiones necesitamos de políticas inteligentes necesitamos incluso de esperanza pero sobre todo del convencimiento y la voluntad unánime de todo nuestro pueblo señoras y señores ustedes saben que paso mucho tiempo cerca de la gente me gusta escuchar sus puntos de vista y además estoy convencido que ustedes el pueblo deben ser la verdadera brújula del gobierno comprendo y comparto su rechazo a las viejas prácticas abusivas comparto su indignación y sus desesperanzas algunas veces pero no puedo compartir la opinión de aquellos que quieren meter a todos en el mismo saco y que se niegan a ver los esfuerzos que están en marcha en todos los sectores hay manzanas podridas esa es la verdad sin embargo eso no debe llevarnos a tirar una cesta completa sin antes salvar aquellas que están frescas como presidente no estoy dispuesto a aceptar esa generalización debemos dar la batalla desde rigor la verdad y la justicia no desde la casa de brujas o el oportunismo político no les quepa duda este gobierno se ha propuesto impulsar el cambio de mentalidad que el país venía pidiendo desde hace décadas un cambio que se resume en pasar del imperio de la excepción al imperio de la ley del estado de privilegio al estado de derecho tenemos la firme voluntad de trabajar con responsabilidad con ética y con transparencia y tenemos un mandato muy claro desde que el pueblo me eligió como presidente de la república en el año 2012 velar porque hasta el último centavo del presupuesto público se gaste en servir a las dominicanas y a los dominicanos desde entonces estamos cerrando los espacios a las malas prácticas tanto en el presente como en el futuro estamos arrojando luz sobre todos los aspectos de la administración pública y lo cierto es que el país en temas de transparencia ha avanzado en estos últimos tres años lo que no había avanzado en décadas señoras y señores un mecanismo fundamental para la transparencia y la democratización que todos ustedes han visto funcionando en estos tres años han sido las concesiones de obras públicas en este periodo se han asignado obras por un monto de 90 mil millones de pesos que equivalen a más de un periodo completo del gobierno al ministerio de obras públicas y eso se hizo por primera vez mediante el sistema de sorteos abiertos libres y transparentes alejados de los colores políticos este sistema de sorteo es en sí mismo un cambio estructural y ustedes lo saben bien hablamos de miles de ingenieros y arquitectos que tienen por primera vez la oportunidad de realizar obras para el Estado sin que se le haya preguntado a qué partido político pertenecen los resultados de esta política mandan a la población un mensaje muy claro que las medidas de transparencia pueden traducirse de forma sencilla y evidente en una redistribución equitativa y rápida de las oportunidades y de los recursos eso es lo que ocurre cuando hacemos la cosa de otra forma y es necesario que se sepa y se valore en su justa medida estamos rompiendo con situaciones que parecían inamovibles y que sin embargo han cambiado para bien y han cambiado para siempre de la misma forma el sistema de subasta pública para la adjudicación de permiso para la importación de rubros agropecuarios ha abierto lo que era un coto cerrado favoreciendo así a la libre competencia y al consumidor dominicano eso fue un cambio en el acceso a las oportunidades y a la gestión sin privilegios tanto es así que ahora recibimos críticas de aquellos que vieron perjudicados sus intereses con esta apertura de las reglas de juego pero eso no nos acecho ni nos hará retroceder sin embargo señoras y señores a pesar de su importancia y visibilidad no son estas las únicas medidas que hemos tomado ni quizás las más importantes en concreto me gustaría hablarle hoy de cuatro áreas del Estado que constituyen su corazón administrativo y financiero y que se han transformado de manera radical en estos tres años para garantizar el correcto uso de los recursos públicos soy consciente de que estos cambios no son siempre visibles a toda la ciudadanía pero su repercusión en el funcionamiento transparente y eficiente de la administración es inmensa me refiero específicamente a las áreas de presupuesto nacional la dirección de compras y contrataciones a la tesorería nacional y a la controlaría general de la república cada una de estas cuatro áreas responsable de una u otra forma del uso y gestión responsable de los fondos públicos y en cada una de ellas hemos logrado mejoras sustanciales casi me atrevería a decir mejoras históricas para comenzar si hablamos de presupuesto podemos decir que gracias a la planificación y ejecución con que es elaborado ahora tenemos un presupuesto más predecible y transparente que nunca pero no lo digo solo yo en septiembre pasado el informe mundial sobre el índice de presupuesto abierto informó que la república dominicana es el tercer país del mundo con mayor crecimiento en ese índice pasamos así de una puntuación de 29 puntos en la evaluación del año 2012 a 51 puntos en la evaluación que se hizo este año del 2015 y a esta mejora en la planificación suma también al esfuerzo realizado para hacer el presupuesto más accesible a la población y al escrutinio público muestra de ello es la iniciativa presupuesto ciudadano una guía que pone al alcance de la gente en la página web de la DG Press todos los detalles del presupuesto anual explicado con un lenguaje sencillo y comprensible pueden estar seguros nunca antes un gobierno había puesto tanto esfuerzo en dar a conocer cómo y en qué se emplean los recursos públicos en segundo lugar en segundo lugar si hablamos de cerrar espacios a la discrecionalidad por supuesto no puedo dejar de mencionar a la tesorería nacional y su iniciativa más importante la cuenta única del tesoro lo que fue un compromiso que firmé en la campaña electoral pasada en estos tres años 254 instituciones se han incorporado a este mecanismo pero veamos con detalle qué significa esto significa que antes teníamos 254 instituciones que por diferentes conceptos cobraban tasas impuestos multas etcétera y estos fondos los administraban en cuentas propias concretamente teníamos más de 75 mil 700 millones de pesos dispersos por 3 mil 443 cuentas obviamente esta no era la forma más eficiente ni más transparente de gestionar estos fondos pues quedaba sujeta a la discrecionalidad de cada funcionario pero esa situación ha cambiado para siempre ahora con la cuenta única del tesoro el dinero que reciben estas 254 instituciones está centralizado y pasa por todos los controles estatales siguiendo los mecanismos que establece la ley es decir como debe ser asimismo la tesorería ha avanzado notablemente en la incorporación de la insumisión como un teoron a la insumisión de la insumisión que estamos en la recompensación y en la insumisión de la insumisión